Hola a todos, soy Chaitarnos y bienvenidos de nuevo al Victoria 2 con la nueva serie con Japón y bueno, vamos a seguir a intentar occidentalizarnos poco a poco estamos, como ya visteis en el anterior capítulo, intentando occidentalizarnos haciendo varias reformas, bueno, varias decisiones que tenemos y vamos a darle, voy a darle un poco más de velocidad, tampoco sin pasarse ya por fin tenemos una primera fábrica, ya veremos cómo irá y bueno, ahora ya me acuerdo, ya he podido buscar el almirante que decía yo por qué me llamaba tanto la atención, es el almirante Matthew Perry tiene el mismo nombre que el actor y los barcos que se fueron conocidos como los barcos negros aunque en realidad todos los barcos occidentales que, bueno, que tuvieron algún tipo de conflicto con Japón se les llamaba barcos negros pero eran el Mississippi, el Playmouth, el Saratoga y el Susquehanna que llegaron en 1853 que fue cuando abrieron Japón a golpe de, con el tratado de, como se llamaba el tratado de Kanagawa, 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 sí, creo que sí que es el que abrieron Japón al mundo occidental y como podemos ver aquí tenemos nuestro pequeño ejército, bueno, pequeño ejército, ¿no? unos 30.000 Samurai y tenemos 7 millones, es lo que más me sorprende y voy a darle un poco más de velocidad porque tampoco no podemos hacer mucho más ¿vale? fruta salida, por desgracia no tenemos fruta, ¿verdad? no, 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 tenemos fruta pero tenemos bastante carbón no me había fijado que no solamente en la isla de Hokkaido también tenemos en sur hay bastante carbón, lo cual es bueno tenemos metales preciosos, oro y un poco de hierro por lo tanto, como, y azufre por lo tanto, podemos tener buenas fábricas al inicio si sobrevivimos, claro ¿por qué me haces esto? cólera ¡tengo cólera! el síntoma que es una fuerte diarrea que deja al enfermo prácticamente incapaz de retener líquido de alguno ostras es un aspecto de poner la provincia en cuarentena y cómo va a ser la situación sí, vamos a poner la provincia en cuarentena estamos un poco mal ahora en cuestión de recursos vamos a intentar subir un poco más los impuestos al campesinato y subir un poco más el arancel más que nada porque no quiero tener pérdidas en cuanto a dinero además, si tenemos un buen cajón llegado el momento, podremos volcarnos rápidamente en la construcción de fábricas espero técnicamente es una monarquía absoluta por lo tanto, puedo poner el partido que quiera de todos modos la facción de la corte ya da capitalismo de Estado así que no hay ningún tipo de problema a la hora de poder darle caña a la capacidad industrial a ver si tenemos un poco de suerte estamos en el 1852 no creo que tardemos mucho lo digo porque siempre me equivoco estamos perdiendo personas 70, 80, 90 nos vendría bien esta es un poco heavy 15 podemos hacer una de 15 y otra de 15 con la reforma administrativa no, 25 sería suficiente 90, 90, 90 no, no sería suficiente debería es que no quiero perder mucho tiempo con esto 5 pues entonces sí que habría que dar la construcción pero es que es un 14.000 puntos es muchísimo muchísimo ah no, pero es de centralización es un 15 cuidado no, no, no me estoy equivocando 15, 15, 30 mira aprobando una reforma administrativa y una reforma educativa ya tendríamos la cuestión de la centralización a tope y entonces ya podríamos darle caña no quiero eliminar estos 30.000 samurái porque no sé puede si no hay que o poco puede saltar alguna rebelión misión militar europea pues por desgracia vamos a aceptarla para que los puntos de investigación sean superiores influencias occidentales ya pero ahora mismo las tenemos que aceptar me guste o no experiencia de cuerpo de tierra este nos vendría bastante bien también y nuestra solidificación es del 46% bueno no está mal aunque podría estar mejor lo bueno es que hay mucha gente una educación occidental hemos decidido abrir nuestras puertas al oeste y si esperamos que nuestra gente se abrace en esta política nosotros como familia real daremos un buen ejemplo a los líderes bla 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 suena bien 27 puntos de mixta y ganamos conciencia aislacionismo no 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 tenemos que occidentalizarnos porque mi objetivo ala venga 137 ahora estamos perdiendo un montón de personas que está pasando porque de repente se va todo el mundo que está pasando bajo un poco los impuestos no 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 se va no se que está pasando pero se nos está yendo a las manos esto 100% reciben lo que necesitan vale ya se ha estabilizado no se que va no se si es que ha sido por alguna decisión o algo tema diplomacia como va liberación italiana de lombardía uff he fregado del bueno he fregado del bueno venga y mataros si mataros para que el imperio del sol naciente pueda expandirse a su antojo y aquí tenemos la provincia de sahalín que no se si lo conté es que no estos dos capítulos no los he grabado seguidos porque llevo un tiempo preparándome la serie por el tema de la guerra una de las guerras no si no japonesa incluso japonesa perdón que fue por la la isla de sahalín que es donde aparece en el manga y anime de golden kamui que está pasando porque perdemos tanto dinero vamos a meterle un poco más de caña tengo que volver a subir los impuestos no es nada personal de hecho ya vuelve a haber cosas así que voy a meterle caña me sabe mal pero es que no quiero tener un desgaste muy grande en las arcas del estado así que le vamos a meter caña a tope y a ver si así podemos darle a ver si podemos avanzarlo lo más rápidamente posible nuestros principales bienes aquí necesidades perdón población armas es curioso que me pidan armas cuando no estoy occidentalizado por lo tanto no estoy usando armamento moderno estoy en teoría aún usando katanas así que no tiene mucho sentido esto y por aquí ya tenemos la primera fábrica que se está construyendo al fin y lo que me interesa vamos a tener desgaste cuál de los vale ya podemos hacer una pero quiero esperar a una de las reformas económicas que remedio yo quería mirar movimientos nada decisiones nada cuál de las facciones permite que haya también podemos subvencionar los inversores pueden construir ferrocarriles sí misión europea qué remedio también permite inversión capitalismo de fábricas y la facción aquí esta es la que no me gusta bueno la facción de la corte ya puede estar está bien es prácticamente lo mismo solo que aquí tienen economía planificada y aquí capitalismo de estado básicamente es casi lo mismo me prefiero este porque los capitalistas pueden construir fábricas aunque luego fracasen estrepelitosamente pero al menos no tengo que invertir yo madre mía yo no sé cómo está creciendo la población tan fuerte es una maravilla es una maravilla porque en el futuro vamos a necesitar mucha población dios si bajo un poco las aranceles más o menos lo digo porque así en teoría puede haber productos si lo meto las aranceles son 87% que es que no 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 estamos en barrena ahora mismo estamos en barrena 8000 aquí la reforma primero aprobar eficacia impositiva para hacer un monto máximo menos 100 primero este que serán 8000 y pico y la reforma educativa educación eficiente 8300 más o menos es prácticamente lo mismo quizá mejor primero una reforma administrativa sí hemos caído del 69 al 70 y pico pero bueno ahora de repente y ahí ahí sí no entiendo no entiendo estas fluctuaciones tan descaradas y pronto estará ya la primera la primera fábrica mola porque al menos ya tenemos esta región que se han construido solo por haber dado no hemos tenido que gastar nada aquí vale ahora vamos bien ahora los números son positivos pues vale vamos a ver cómo rinde la provincia de canto ahí la fábrica de las en canto sí pues aceptaremos qué remedio vale de momento la tengo que subvencionar de por hecho que los tintes no tenemos tintes por lo tanto va a ser difícil conseguir los materiales básicos por eso hay que hacer fábricas que aquí es lo que vamos a tener más problemas con lo bien que nos rendían las fábricas de de bebidas bebidas espirituosas vamos de alcohol de toda vida aquí vamos a tener un problema bastante grave porque no hay no hay alcohol en filipinas hay algo de ahí no hay alcohol no hay fruta en filipinas podemos conseguir uff qué rica las provincias de canto mira mira el triángulo un triángulo de imperio chino y corea hay que hay que hay que meterse también en corea carbón hierro tal también pero tiempo al tiempo lo primero es aceptar una hemos dicho la reforma administrativa y empezamos a tener rebeldes pronto 85 reaccionarios japoneses ya me la estáis liando todo de almacenate dejad que los de esto dejad que los granjeros se queden un poco si para que pierdan un poco de militancia y tal que se relajen misión europea no puedo aquí no puedo poner puntos de supresión verdad no los conservadores pierden poder vale y ahora aquí vamos a cambiarlo a tener un poco de T nosotros bueno como reserva estratégica y a ver si así ya podemos occidentalizarnos vamos a tener dinerito hemos vuelto a subir un poquito de de esto tenemos dos fábricas estamos en el puesto 24 en el puesto militar estamos en el top 15 lo cual me sorprende bastante no estamos mal tampoco hemos vuelto a caer antes hablo antes la cago evidentemente nos faltan los productos básicos de esta fábrica como es el algodón y la tela y el el tinte productos que se pueden encontrar en Albuquerque no no sé no sé si habéis visto ese capítulo de los simpson oh dios oh dios mío vale esto es burna claro burna es que si es que hay que meterse hay que meterse ya está hay que meterse esto que es misión ah no bueno es de los de los holandeses malditos holandeses holandeses esto es de Wanshee que es subestado y tal nos tenemos que poner a saco eh o sea aquí tenemos una eficacia administrativa del 100% todo el país apenas hay aristócratas o sea y misión militar en la isla de Kyushu que es donde de hecho es donde se formó más los partidarios de en las guerras de Wanshee que apoyaron al emperador ay aquí puedo ampliar el ferrocarril pues dale de hecho vamos a mirarlo donde podemos construir ferrocarril ya que está bueno nos ponemos a construir tú así para cuando llegue el momento y ya lo tenemos hecho cuido controlando como que no se nos vaya el desto de las manos pero preferiría que lo hicieran los los Gaijin pero los Diablos Occidentales pero bueno no podemos contar tampoco con su apoyo para que ganamos dinero hay que aprovecharlo y darle caña aristócratas furiosos ahí la cosa ya se complica maldición tengo que enviar mis samurai aquí 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 reaccionarios ves si es que ya sabía yo vale pausa un momento donde están vale en la zona sur envía al ejército bueno al ejército a los samurai dale a tope el mantenimiento militar ahora vamos a gastar dinero pero bueno por eso quería ahorrar para esto para ahorrarme este tipo de percances nosotros vamos a lo nuestro porque como aquí ya no hay problema así que shikara y nemuro correcto ya tenemos por aquí la flota vale tampoco no te flipes porque hay que recuperar moral primero curiosamente mis enemigos si que tienen armas de fuego no sé si es que son más listos que yo o o que para suministros necesito necesitamos lana si que es verdad que me decía que estamos importando lana a tope venga meten un poco de caña recuperáis algo de moral en serio o no es que si se tiran van a morir fiabilidad ya bueno son 30.000 contra 3.000 ya sé que así es como empieza si el último se va a morir pero se puede se puede vamos con esto rápido y luego vamos a hacer el viaje por aquí y por aquí y darle caña si también matamos un paja hostia no he perdido 256 samuráis bueno en teoría son samuráis armas importadas aquí seguramente muchos me diréis no xavi deberías haber investigado esto antes y tal bueno ya me perdonaréis pero bueno lo sabré para la próxima vale campeón que tú puedes ahora estamos ganando bueno ahí subes y bajas de de dinero venga aquí fuera y en los últimos y ya está muy bien hemos perdido tropas era de esperar y voy a volver a bajar el mantenimiento del ejército bueno del ejército de esto ya que en cuanto podamos empezaremos a construir un ejército de verdad soldados profesionales y no caballeros de la edad media que tenemos que salir de la época oscura de los samuráis y tal que nuestros soldados sean creyendo en el gushido y como tal pero va siendo hora de dejar las armaduras y las katanas para cosas rituales o tradiciones y empezar a empuñar a fusiles y cañones para construir para construir la gran nación que tenemos que ser y hablando de gran nación y tal lo que tenemos que hacer también supongo que aún no en cuanto podamos construir bases navales aún no tenemos que de imperio ruso vale vale crisis internacional me parece estupendo seguimos informando y bueno ya tenemos aquí la reforma educativa vamos a darle aceptamos aceptamos y ahora vamos a empezar el proceso de occidentalización adoptar la occidentalización nuestro país se encuentra bajo la salta la modernidad bla bla los vagones del oeste venga vamos a darle caña empezamos a tener aquí vale kansai hokkaido yo creo que aquí debemos cambiarlo por clérigos para potenciar la 32 de hecho kansai está más poblada vamos a potenciar primero los clérigos seleccionar el crisis uy 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 no no que va a estallar se han cagado al final adquirir rovne vaya hombre y espera vaya y ya podemos ya podemos por fin vale pues vamos a empezar con fusiles daban carga que rápido vale se carga rápido porque lo teníamos a tope y este es el dinero que está fluyendo ahora mismo que me estás contando vale hay que empezar uy 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 esto que es que es todo esto se nos está yendo un poco de las manos eh creo pero bueno a ver murioka que es la tohoku tohoku aquí vale pues aquí vas a construirme una de eh porque no puedo construir una de munición pues porque aún no están inventadas o algo os estáis pasando eh no sé hasta qué punto os estáis pasando no tenemos madera eh no sé tenemos madera no tenemos madera ¿dónde piensas sacar la madera? bueno sí aquí hay un poco de madera pero tampoco hay que fliparse se han lanzado aquí a construir como si no hubiera mañana pero en cambio a mí no me dejan construir fábrica de munición no 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 puedo necesitamos algo en especial no sé qué es lo que necesito y que tengo que investigar algo fusiles de chispa úsares fortificaciones de campo fusiles de bancarga planes militares no sé doctrina fusiles de chispa con aceros producción ah mira producción de armas ligeras y munición vale sí hay que encontrarlo industria ferrogaria experimental también hay que darle todo esto hay que darle caña pero bueno será poco a poco ahora ya tenemos esto armas modernizadas ya podemos empezar a crear tropas eh pues mira vamos a empezar ya o qué kenchi muto sonoshi ueda sadao konishiro yama sadao suzuki vale mmm espera es que aún no tenemos los recursos madre mía estamos ganando ahora uno de dinero supongo porque no estamos en ninguna en ninguna esfera de influencia lo cual es bueno así que hay que meterle mucha caña de hecho estamos ojo estamos somos potencia secundaria estamos en el 16 o sea acaba de explotar el tema de de la joder por cierto lo primero que vamos a hacer espera pues la verdad es que pero aquí no puedo por alguna razón o porque ya tengo solo uno por estado hostia pues quería hacer el bueno kawashima da igual kawashima nagasaki vale ya tenemos uno por aquí puerto de okohama o de tokio mejor ¿no? encanto bueno en edo aquí vamos a darle también puerto en hakodate también vamos a construir puertos ya a tope ya que tenemos ya que el dinero fluye vamos a darle a construir en kochi también en fukui también hay que meterle caña para que no nos pase como siempre por el tema del poder colonial de hecho no necesito al menos 35 negociaciones coloniales fusiles de poscarga misión civilizadora estado y medicina vale negociación esto medicina si hay que investigar los que nos permitan colonizar vale entonces medicina estado de gobierno negociaciones coloniales que son los fusiles de bancarga que será este no si es este de aquí vale medicina no se que de la malaria este mismo ya nos vendrá bien y luego el otro era 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 el de pensamiento política hasta de gobierno nacionalismo imperialismo creo era este populismo misión civilizadora este mismo vale 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 bueno no llevamos mal esta no me acaba de rendir el tema del algodón vale vamos a empezar a construir ya el ejército ya sé nos va a costar una pasta pero bueno producción de artillería ahí sí el tema de artillería que es lo que se suele necesitar una artillería producción artillería requiere ¿dónde estás? no lo veo ahora aquí acero y explosivos y los explosivos necesitas munición y cemento no fertilizante perdón fertilizante se necesita azufre ¿estamos haciendo fertilizante? no estamos haciendo esto es fábrica de cemento y esto es fábrica de fertilizante está así en Hokkaido no me va a dar para tanto o sea hay que tenerlo muy en cuenta venga vamos a empezar ya a crear tropas dos cinco ah vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una dos una y esta diez de momento será esto y los vamos a poner en Uragawa quizá aquí se reúna el punto de reunión ahí infraestructuras ahí se están construyendo vale sí sí se están construyendo y las fábricas también y bueno sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí llevamos un buen ratito espero que os guste y si no le podéis dejar un like siempre ya os suscribíos al canal por seguir viendo más victoria 2 con Japón quiero hacer los capítulos un poco más cortos pero se me ha vuelto a ir el salto al cielo y se me ha ido el tiempo pero bueno espero que os haya gustado y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 Gracias.